¡Salsa! ¡Oye, esta Navidad es tiempo de ganar y eso es lo que te trae Mauna Coop con su oferta navideña Gana y Gana con Mauna Coop. Gana con un préstamo personal de $5,000 con un bajo pago mensual de $96.55. Gana por el servicio inigualable de Mauna Coop. Gana porque tiene cuentas de ahorro y tarjetas de crédito con los mejores intereses. Por donde quiera que lo mires, esto es un Gana Gana. Inicia tu solicitud en línea a través de ganaconmauna.com o llama al 787-861-3341 y arranca tu Navidad con el Gana y Gana con Mauna Coop. Sujeto a aprobación de crédito o ciertos requisitos, aplican oferta válida hasta el 31 de enero del 2021. ¡Ahí está! ¡Gana, gana! ¡Gana, que gana, gana, gana! ¡Gana, que gana, gana, gana! ¡Gana con Mauna! ¡Gana, gana, gana! Oye, productor, yo lo veo como que muy seriecito, ¿oí? ¿Usted está bien? Yo estoy como siempre trabajando. ¿Usted está como diferente? ¿Está como indiferente hoy? No, yo estoy así, por la línea como siempre trabajando. Sí, pero es que lo veo como pausadito, estaba como... ¿Qué pasó? ¿Aquí pasó algo? Como que hay algo que no lo está dejando, como que lo tiene, mire, en el bolsillito. Cuando uno está en el bolsillito, hay que estar más tranquilo, hay que una foto. ¡Ah, si llegó Tamara! ¡Llegó Tamara! Ya sabía yo, está velado, mira ahí, chiqui chiqui ahí. La línea. De Telemundo para la casa, de la casa para Telemundo, chiqui 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 chiqui. Como decía ese gran sabio, animador, chiqui chiqui chiqui. Lo mejor es que Tamara se hizo un recorte. Entonces, de piropa le dijeron, ah, pero pareces mucho menor y todo, parece tu hija. O sea, yo no sé si me ven a mí destruido o es que ella se ve más joven. Que si te ven a ti destruido o a ella la ven más joven. Te voy a contestar. Te voy a contestar. Ambas son correctas. Bueno, vamos con la libra. Óyeme, pensionado del gobierno, tú sabías que MMM Alianza tiene más para ti. ¿Qué es más? Te cuento. Ahorras hasta 3,600 dólares anuales con la nueva MMM FlexiCard, smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos. Además, te cuidan mejor con la cubierta dental ilimitada, con cero en copago en dental comprensivo. Y oye bien, cero en copago en medicamentos de marca, genéricos e insulinas. Esto es un espectáculo. Llama ahora mismo, mira. 1-833-647-9520. MMM. Caminamos juntos y yo tengo Encuentra la Libra. 200 dólares en juego. Si mi amiga o mi amigo encuentran, ¿cuál de estos recipientes pesa una libre exacta? Y tengo a Jacqueline Colón. Jacqueline, buenas noches. Aquí estoy. Ahí está, Jacqueline. Jacqueline, ¿de qué pueblo nos habla? Bayamón. De Bayamón. Jacqueline, me gusta su arbolito. Qué lindo está. Gracias. ¿Quién lo prepara usted? Mi nuera. ¿Su qué? Su nuera. Mi nuera. Muy bien. Óyeme, Jacqueline. Yo tengo 200 dólares aquí en Encuentra la Libra. Yo voy a ir uno a uno y usted en su casa y todas las personas verifiquen a ver cuál es que ustedes entienden que pesa una libre exacta. Jacqueline, ¿cuál pesa una libre exacta? Vamos con el 1. Mira, este es el 1. 1. Mira el 2. Mira el 3. Mira el 4. ¿Cuál pesa una libre exacta con todo y recipiente? Mira el 5. Mira el 6. Mira el 7. Y mira el 8. Jacqueline, dame tres recipientes de eso. Dame tres para ponerlos adelante. Dime tres. Desde el 1 hasta el 8. ¿Cuál de ellos? Dame tres. Tres numeritos. El 4. El 4 adelante. Ajá. El 3. ¿El qué? El 4. El 3. Jacqueline, dile que baje el televisor. El volumen del televisor tiene que bajarlo completo. El volumen como tal. Bájelo completo. Escúcheme por el celular. El 7. El 7. El 7. Ajá. Y le queda uno más. Uno más. Oíste, Jacqueline, uno más. Déjame volver a ver este porque apagé el televisor. Jacqueline, le queda uno más. Le queda uno más. Ajá. El 1, 2, 3. Está el 7, ¿verdad? Está el 7, sí. Pero le queda uno más. Ya tú escogió dos. Le queda uno más y con ese nos vamos. El 3. Ok. Jacqueline, le tengo una noticia. Ninguno de los tres que escogió es. Ahora, última oportunidad, Jacqueline. Le queda el 1, el 2, el 5, el 6 y el 8. ¿Cuál de esos es el 1, el 2, el 5, el 6 o el 8? El 6. Uno más, Jacqueline, uno más y nos vamos. El 6. El 1. El 6 o el 1. El 1. Esta es su última oportunidad, Jacqueline. El 1. El 1. Ok. Vamos con el 1. 200 dólares en juego. Y una libre exacta, una libre exacta. Y... ¡Sí! Se llevó los 200 dólares. Tírame confeti, tírame confeti. Adiós, sí, se acabó. Mañana, el miércoles llevo traigo confeti. ¡Felicidades, Jacqueline! ¡Felicidades, mi amor! Y ya yo estoy listo, preparado para el carrito de compras Selectos. Óyeme, Selectos Easy Shop es la mejor manera de hacer tu compra desde tu casa. Disponible online y como aplicación Apple y Android. Con recogido en tienda o delivery. Conéctate hoy a selectosessyshop.com y haz tu compra online. Encuentra todos los especiales del Shopper. Los precios online son los mismos totales que encuentras en la tienda. Con recogido en tienda o delivery, Selectos Easy Shop. Tu carrito online para servirte. Bueno, y tengo a Tanya. Tanya, buenas noches. Tania. Buenas noches. Tania. Tania, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, Ghana. ¿Cómo está usted? Bien. ¿De qué pueblo nos está hablando? ¿De qué pueblo? Humacao. De Humacao. Tania, ¿quién usted quiere que lance el carrito de compra para que se lleve la compra para Humacao, Puerto Rico? Finito. Finito, muy bien. Finito, dale. Y aprovecha de una vez. Finito lo lleva allá a Humacao. Finito. A la una. La compra para Humacao para mi amiga Tania. En breve no se pueden perder la actuación de Finito. Y ahorita vamos a poner un pedacito de la canción nueva, el hit de Navidad. No te vistas que no va de Ale TJ. Así que ya me invito. Y este viernes, y este viernes voy a estar con la banda aquí. Así que vamos a tocar. Con bandito. Con bandito. Este viernes vamos a tocar con peor en nada. Creo que tengo unas bajas. Creo que tengo unas bajas en... Showy, Showy me está pidiendo más dinero por tocar tambora. Ya. Ya él me dijo que quería más dinero por baile. Ya. Y tengo que hablar con Dani, con nuestro amigo. El pianista, el pianista. Sí, con el pianista. Ya. Ok. Pero venga, que es una tiradera. No te vistas que no va. No, es que como que... Como que ibas para... Que no te vistas, que no salgas, que no hay party, que no va. Ah, ok, ok. Como que quería salir de la casa. Es las malas lenguas por ahí. No, no, que no te vistas que no va. Digo, tiene un swing brutal. Tratamos de que fuera un numerito ahí. Pero la realidad es que quedó con un swing tan y tan bueno. O sea, mejor que otras canciones. Sí, porque los que... El que la canta, pues canta bien. Ah, ok. Ok. Vamos a reunirla, tío, amigo, ¿viste? A la una. Vamos. A las dos. Vamos. Y a las tres. Llévate la compra, Finito. Se va. Ahí está. Y... Y... No. Tamiya, no pudo ser. Gracias, mi amor. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico ganará. Ya me invito. Viene la imitación de Finito por 200 dólares. No te evitan que no vas... ¡Gracias!